Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras y me subo el corazón En el chile se tu mirada y hace mi palabra La noche es la que te sentí con el mazal del sol ¡Ay, gaso! ¡Ay, gaso! ¡Ay, gaso! Y del frío llenando el rocío subiendo el palazón ¡Ay, gaso! ¡Ay, gaso! ¡Ay, gaso! ¡Ay, gaso! Y del frío llenando el rocío subiendo el palazón ¡Ay, gaso! ¡Ay, gaso! Y del frío llenando el rocío subiendo el palazón Y del frío llenando el rocío subiendo el palazón ¡Ay, gaso! ¡Ay, gaso! ¡Ay, gaso! ¡Ay, gaso! Y del frío llenando el rocío subiendo el palazón Y del frío llenando el palazón ¡Ay, gaso! ¡Ay, gaso! ¡Ay, gaso! ¡Ay, gaso! ¡Ay, gaso! ¡Ay, gaso! Gracias.